Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Solo el 20% de las altcoins subirá por 100. Creo que ni de coña, pero bueno, vamos a ver las ocho opciones que nos plantean y de ahí cogeremos las nuestras. En el ciclo pasado, este es el ciclo pasado del 2017, este es el ciclo actual, que yo creo que ha subido bastante. Vamos a ver dónde estamos, cuáles son las que nos interesan. Aquí dice, el legendario inversor Peter Leach compartió sus consejos en este libro, One Up on Wall Street, para realizar una buena inversión, intente simplificar su enfoque, deje de lado el pensamiento teórico y piense como un inversor minorista, que es lo que somos nosotros. Nosotros. Basta pensar la gran cantidad de monedas y meme coins dentro del ecosistema solano. El principal factor que impulsa el aumento de las altcoins es lo fácil que resulta para los inversores minoristas comprender el proyecto. Esto nos parece muy interesante. Dicen, muchos de estas suben porque es fácil entender el proyecto. Fácil entender el proyecto. Pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Tenga en cuenta, tenga en su mente, la temporada altseason todavía no ha empezado a su pleno rendimiento. Muchas alternativas todavía están en la zona de acumulación y he compilado una lista de proyectos que van a dar entre por 10 y por 100. El primero es Hondo Finance. Aquí lo tenemos. La misión de Hondo es hacer que los productos y servicios financieros e institucionales sean más accesibles. Próxima generación de infraestructura financiera para mejorar la eficiencia del mercado y la accesibilidad. Este es el proyecto. 10.000 millones de tokens, 7.000 millones de valoración. Nos parece pronto para entrar. A ver, ¿podemos comprar algo? La respuesta es sí, porque estamos aquí en esta especie de zona de soporte rara entre los 0.60 y los 0.70, pero un poquito. Porque lo lógico es que se caiga hasta donde salió. ¿Dónde está? La zona del 0.20 para que tenga una valoración de 2.000 millones. ¿Vale? Entonces, bueno. O sea, está muy alto y tiene poca token mix. Eso es lo que decimos. Tiene solamente el 14% en mercado. Entonces, compramos algo. Pues si tenemos suerte y hay un boom, pues sacamos un por dos, un por tres. No creo que saquemos más. O si no, esperamos a que se caiga. Hondo. Bueno. El siguiente es Mubi, Multibitch, Multibit Bridge. Creo que lo hemos visto alguna vez más. ¿Vale? Una gran elección para los BTC FI. Todos los tokens están en el mercado y la capitalización es modesta. Eso está muy bien. Plataforma puente de tokens criptográficos que facilita la transferencia de tokens sin interrupciones entre la red Bitcoin, Ethereum y Solara. Pues eso es 0.000 millones. Vale 100. Pues este parece interesante también. A ver. Podemos comprar algo en la zona donde está. Porque está en la zona de soporte. 3.11 a 0.08. Podríamos... Lo lógico es comprar cuando rompa el cista. Y el objetivo, pues sí, claramente es ir al 1. Por lo cual este sí que es un por 10. Entonces, de momento que se caiga, compramos alguna cosa ahora porque está en zona de soporte. Fijaos. Fijaos. El 0.08, 0.10, 0.11. Objetivo, el 1. ¿Ok? Y sobre todo que nos haga una figura de este estilo. ¿Vale? De la que está aquí. Puto coñazo. Esto. En fin. Esta figura es la que queremos. El siguiente es Pepe. Bueno. Pepe es el favorito. Es el meme con el favorito que tiene. Vamos a ver. Pepe, ¿dónde estás? Aquí tenemos Pepe. Vale. Ha pegado la subida. Desde... Ha pegado una subida bastante importante. Está en los 2.56. Nos gustaría que cayera más. Que cayera la zona de 0.00. O sea, 4.0. O sea, 5.0.1.4. Y desde ahí comprar. ¿Vale? Eso es lo que nos gustaría. O sea, que le vamos a dejar que se caiga tranquilamente. Y compramos desde 4.0.1.4. Ha subido un 160% desde el inicio. O sea, ha subido 100 veces. Con lo cual, no le haríamos mucho caso a este hombre. El siguiente es ETERFI. ¿Vale? Es un protocolo de restacking líquido sobre Cerium. ETHFI, ETERFI. ¿Vale? Esto es una... Este es interesante, pero ya hemos hecho algún vídeo donde decíamos que era peligroso. Entonces, este es el gráfico. 3.000 millones. Tiene un 11%. ¿Dónde tomaríamos posiciones? Pues lo tenemos muy claro. En la parte de abajo. En la zona del 3. Esto... Tomaríamos posiciones más abajo. Aquí toca noche y medio. Dejaríamos que se cayera. Buscaríamos el 1. ¿Vale? Es decir, tiene muy poca liquidez. O sea, muy pocos tokens en mercado. Y esos tokens, si son del team, si lo que sea, en algún momento saldrán, tomarán beneficios y ya está. Y presionarán a la abajo. No es lo mismo tener un 90% de tokens en un entorno, digamos, del pool de liquidez. Con lo cual ahí, o para restacking o lo que sea, con lo cual de ahí no van a salir y no se van a vender, que tener... que tenerlos fuera y que en algún momento se puedan vender para hacer beneficios. Con lo cual, este también nos olvidamos. Esperamos a que baje. El siguiente, PAAL Mind Un ecosistema chatbot impulsado por inteligencia artificial para el criptomercado que permite a los usuarios desarrollar chatbot para plataformas como Discord e Instagram. Transforma el espacio criptográfico al proporcionar un asistente personal de inteligencia artificial para inversores, información a medida, con tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. Bueno, vamos a ver el tokenomics, mil millones, 330. Pues también nos gusta, pero yo creo que de aquí ya se podría comprar algo entre 0,25 y 0,40. Y el siguiente punto de entrada es tercero 10 y 0,20. Hombre, multiplicado por 29, multiplicado bastante. Entonces, ¿qué nos interesa? Comprar algo, a ver si arranca, y aquí seguramente te consegamos un por 3. Pero lo ideal es esperarnos a que caiga esta zona para comprar. Entonces, no está mal. No está mal, pero entangle la primera infraestructura interoperable, customizable, construida para web 3 e instituciones. Constructores y rutas de datos universales para ejecutar operaciones que usen la bloche. Ni puta idea. Entangle, 800 millones, muy poco en el mercado, hay que dejar que se mate. Hay que dejar que caiga, nada. Hay que comprar en la zona, pues seguramente en la zona del 0,10. O sea, que tenga que caer mucho más, que valga 200 o 300 millones la capitalización total, y ahí compraríamos. ¿Vale? Interesante, pero compraríamos mucho más abajo. El siguiente es IXSS Swap. El primero, la plataforma DeFi, que permita el trading de valores a través de custodios y corredores, y corredores, custodios y brokers autorizados, ofreciendo propiedad y acceso a activos reales. Bueno, vosotros un broker tradicional. Y este, claro, tiene mejor pinta. 180 millones de tokens a 90. Más o menos una capitalización ahora de unos 90 a 100 millones. Pues, hombre, nos gusta. La pena es que ha pegado el petardazo ya. Compraríamos algo entre 0,20 y 0,40. ¿Vale? Vamos, lo ideal es esperarse otra vez a que se mate y a esperar a 0,10. O sea, este nos gusta. Pero claro, con este petardazo que ha pegado de 1, 2 hacia arriba, a los 0,90 a un dólar, pues no creo que pegue un tercero todavía. Entonces, esperaríamos a comprar un poco más abajo. Aquí este sí que le podríamos meter algo, porque son 90 millones. No creo que caiga mucho más abajo. Y el objetivo es una capitalización de 1.000. Y échale a un Prime a ver qué tal. ¿Vale? Que ayuda a los desarrolladores a estudios de juegos a entregar características de blockchain e incentivos en los juegos. Oye, pues eso está bien. ¿Qué tiene aquí? 112 millones tal. 1.000 millones. Uf. Nada. Hay que esperar a que se mate y que vuelva a la zona de los 8 o 5 para volver a comprar. La ha pegado a la subida y ahora está corrigiendo. Tiene una primera subida y una segunda. Entonces, hay que esperar a que acabe la corrección para volver a comprar o esperar a esta zona entre el 5. Pues entre el 7 y el 5. Entre el 7 y el 2 y medio, más o menos, para comprar. Pues, hombre, vemos opciones, pero no tan tan claras como la gente lo cree. O sea que, seguramente Multibit sea interesante. Ondo no. Pepe no. Eterfi no. Pal. Tiene que caer más. Esta tiene que caer más. Esta tiene que caer. Y esta también tiene que caer. Pocas opciones. La verdad es que nos da como una sensación de que esto está consumido. Sensación de que está consumido el mercado. Que tiene que caer. Estar un tiempo tranquilito para luego volver a subir. Un abrazo y hasta siempre. El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene. Siempre, por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas. ¿Vale? Tiene todo. Tiene todo. Fijaos. 0.1% maker. 0.1% taker. 0% maker en futuros. 0.02 taker en futuros. Bonificaciones. Te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones. Tienes bonus. ¿Vale? 1.000 dólares. Por hacer tareas. Holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API. 150%. Tiene un montón de cosas. Recompensas, aparte de que son las comisiones, más baja. ¿Vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading. Que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor. El que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.